Juan Castro llevó su auto al taller de Carlos Salazar. Después de tres meses y de haber pagado 300 mil pesos, decidió recuperarlo a la fuerza porque no había ningún avance. Al revisarlo se dio cuenta que le faltaban piezas, tenía el parachoques dañado y faltaba una maleta de herramientas que había dejado en el maletero. Hoy quiere reclamar para que le devuelvan todo su dinero y sus pertenencias. Don Juan, ¿cuánto ha perdido? ¿Qué ha significado? Son como 600, casi 700 lucas. Lo que significa en lo económico, en mi trabajo, a mí me afecta el no tener el vehículo. ¿Siente que se está riendo? Por supuesto, se ha rido todo el mundo. Ahí llegó, ahí llegó. Hola, ¿tos Carlos? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo estamos, Juan? ¿Aquí andamos? ¿Usted sacó la cuenta de acuerdo a lo que le pasé yo la otra vez? No, ¿cuadró algo? Don Carlos, más de cinco meses, estuvo el tres meses el auto aquí y nada. No puedo dar algo, ¿no? Incluido en la caja de herramientas, 270 lucas. ¿Qué? 270 lucas. Pensé que era más caro. ¿Cómo este lucro? ¿Y tiene la factura de eso o no? ¿O la foleta? ¿Eso ya tiene la factura? ¿Usted no va a dar una guía a mí, don Carlos? ¿Puedo hacer algo a bañar? No tengo ningún problema. Esta cuestión ha sido un tema de mentiras, trans mentiras. Si aquí el único perjudicado ha sido yo. Una cosa, yo voy a secuestrar a nadie. Si usted no es el otro, yo digo tú hoy. Si se acuestrar a nadie, nos juntamos, sentamos y sacamos. Mañana es viernes feriado. ¿Cuándo le he pillado un día feriado a usted? ¿Usted me ha dicho que vaya a venir domingo? Yo lo he pillado. Yo lo he pillado. Me dijo una vez que estaba enfermo de cáncer. ¿Están bien? Sí, yo tengo cáncer. Sí, yo tengo cáncer. Siempre anda mintiendo, se excusaba con puras hueás, con enfermedades. Él estaba enfermo con cáncer, supuestamente. Claro. Me cuesta creerle que haya tenido cáncer. Me cuesta creerle un montón de cosas en este mercado. La verdad, la esposa. ¿Qué es lo que me crea? Yo llevo rotura. Ayer tuve que salir con un accidente, un 30 de mayo en la mañana te lo regreo. Pero aún no la acuerdo, me crea. ¿Va a repetir el accidente? Si usted estuviera en mi posición... Yo me voy a estar tirándole la mano. Oiga, usted que un soñino se lo alcoó. De lo que se ha entregado. ¿Qué es el doctor, un soñino? Vállate la mano para que vea mi soñino que está conmigo. ¿Está siendo tres meses y no cagó el avance? ¿Usted me está diciendo que yo no es responsable? ¿Sí o no? Obviamente que usted no es responsable. Entonces usted diría que al señor auto me ha dicho que me ha llamado. Y él se ha contado conmigo y él se ha llamado. Excusa, excusa y otra excusa. Las cosas del auto andaban horas por aquí. Había un par de cosas en la paletera, un par de cosas dentro del auto. ¿Y cómo le podría explicar a usted por qué se perdieron en esas huevas, don Carlos? Tampoco le responde a nada. Por ejemplo, no le explica por qué se le perdieron cosas del auto. ¿Por qué le faltan piezas? ¿Por qué él lo estaba desarmando en su auto y no lo reparaban? Yo, como le acabo de decir, yo he gastado una plata que no debería haber gastado porque... Nosotros estamos claros que el auto venía en pano, pero venía entero. ¿Cierto? Sí. Y yo me he gastado una enormidad de plata en esa hueva. Plata que nunca debería haber gastado. Las piezas nunca deberían haberse perdido. No, no debería haberse perdido. No, porque no debería haberse perdido. No, no debería haberse perdido. No, tiene una labia increíble. Bueno, nunca más le traería un auto. Estamos claros. Y usted tampoco lo traería. Se lo llevaría a una persona que lo atendió como me atendió usted. Se me atendió como una espelota. Bien. Se lo dijo de frente. Ya, nos veremos. Ahí va saliendo don Juan Castro. Con las manos vacías, obviamente, una vez más. Juan Castro se va sin su plata y con una mochila cargada de mentiras. Gracias.